Un concurso de chupar cercos. No, de chupar cercos no. De chupar araos. No, de chupar araos. Ya que vosotros habéis puesto de moda esto de chupar como, me gustaría ser yo una adelantada a mi tiempo y poner de moda esto. A ver. Es una moda japonesa. A la línea se ha apuntado gente del equipo, así que como quiero ponerlo de moda, pues vamos a hacerlo. Así que, Perlita, que pase el cristal. ¡Qué bueno! Vení, vení, chicos, vení. A ver, a ver, a ver. Esto se pone divertido. ¡Qué buena eres! Te lo has inventado tú. Quiero decir, la idea ha sido tuya, ¿no? Esto lo hace las japonesas también. Lo hago yo. Bueno, Daniela, yo quiero que tú hagas un poco de jueza. Los chicos van a besar el cristal, igual que han hecho las japonesas, y tú tendrás que decidir cuál es el mejor beso de todos. Uri, por favor. Uri, vosotros primero. Bueno, lo que tenemos que buscar son cada uno un sitio. Sí, porque yo ya tengo aquí, que yo creo que aquí no chupó nadie nunca. Es muy interesante que la gente se sabe. Venga, a ver, sácanos un plano, Juanjo, de Martínez. ¿Estás preparado, no? Pues venga, preparado para hacer la foto, ¿no? No, pero que es una foto, sin más. Lo que has visto, tonto, hace un momento. Hay que besar. Claro, te van a hacer una foto. Te van a hacer una foto. Cuidado que si tienes un monstruo se ve también, ¿eh? Preparado, ahí, dale al tema. ¡Dai! Bien, te he visto muy bien. Te he visto muy bien. No está mal. Y dando un poco de asco, cuidado. Hombre, cuidado, es que es muy fácil hacerlo bien. Dar asco es lo que te dije. Y aquí arriba tampoco nadie lo hará. Oye, ¿qué alto eres, tío? No pensaba yo que eras tan alto, macho. 1,93 metros, tío. La virgen. Esto está lleno de babas, tío. ¿Qué babas? Era un moquillo, era un moquillo. No, es tu trozo, bueno. Es polvo, es polvo, tío. Elige un sitio, un moquillo, sí. Preparado. Preparado. Coge posición. Me está mirando con cara que quiere, ¿eh? Coge posición. Te pones disco, tío. Y te echamos la foto. Ahí está. ¡Eh, amo de hielo! ¡Eh, Dani! He pesado el tiempo. ¡Puedo probar yo! ¡Eh, me dejáis a mí probar! No, no, no vayas a eso. Eso no. Ah, no, yo no. Ah, no. Tú tienes que ir, cógete de un sitio. Vale. Ahí tienes que besar. Pero espera, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Estoy mirando a ver si está sucio, Dani. Pero no te compras disco. ¡Eh, joder, ay, no! Estoy mirando. Estoy limpiando, Dani. Qué rico que ansia. No lo hago, es que me estoy protegiendo de los virus. Venga, hazlo tú, va. Venga. 1, 2 y 3. Mira qué es esto. ¡Eh, Dani! ¡Ah, la mano que ha limpiado todavía! Que ha limpiado toda la gavarría. ¡Eh, Uri! Pero yo creo que es Daniela. ¡Hola, Daniela! ¿Qué tal? ¡Eh, Daniela! ¡Eh, Daniela! ¡Eh, Daniela! Si ya has chupado pomos, hazte un beso también, ¿no? Bueno, pero a ver... Sí, claro. Venga, ya está. ¡Qué calor hace! ¡Qué calor hace! ¡Hace mucho calor! ¡Hace de... ¡Quítate si quieres algo! ¡Eh, a ver! ¡Qué palabra! ¡A la chona! Este tío está muy salido. ¿Qué más tan salido? La verdad es que tiene curiosidad por la vida. ¡Buah! Estoy... estoy a mil. ¡Venga, Daniela! Cuando quieras. ¡Venga, Daniela! Tu colonia me encanta. ¡Cállate! ¡La Blume! ¡La Colonia Blume! ¡No chupes! ¡No le chupes! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Déjalo! ¡Chúpalo, Karen! ¡Vaya, ya está limpio! ¡Madre mía, qué rico sabe, eh! Ya está limpio, eh. ¡Madre mía, Dani! ¡Qué rico sabe! Ya está, ya está. Este tío desgraba, ¿no? No, nos falta ahora uno de Ana. ¡No, no, no, Camilo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! Si buscas, te desifico aquí. Yo prefiero chupar pongo. No, 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 venga, Ana, venga. ¡Me da asco! ¡No, no, 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 que es aquí en un sitio! ¡Venga, no la cambres mal! ¡Venga! Oye, a ver, venga, aquí, nena, que aquí está... Va, ¿eh? ¡Hala! ¡Dío! ¡Aquí está con los ojos abiertos, que me he fijado! Es que es muy sentimental, ella. Ella besa de... La última vez que le pasó, estaba besando un poco. Bueno, a ver, déjalo ver los besos que tenemos que elegir, cuál es el mejor. Este es un poco cerduno, porque la nariz ahí está pillando a contra de eso. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Un poco marinero. Este es muy... Este es muy heavy, ¿eh? Este tiene unos labios jugados. ¡Qué maldados, tío! Se viene de beso de abuela, ¿sabes? Este es tonto, directamente este es tonto. O sea, este se ve que es tonto. Este es... Este es muy... ¡Es bonito, muy bonito! Mira qué forma, parece un cerdito, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Este me encanta, ¿eh? Y este... Cuidado. Este parece que es un Photoshop, ¿sabes? Sí, 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 parece... Parece Photoshop. ¡Oh! Sí. Este no es... ¿Qué hermes, tío? Bueno. Eh... ¿Qué hermes más fuerte? Bien. Lo ha limpiado todo, ¿eh? Uri, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí. Os seguimos en Ponte a Prueba todos los días. Estáis invitados cuando queráis. De 11 a 1 de la madrugada. Yo iré. Yo me comprometo ya desde aquí que iré. Ah, no se viene conmigo. ¿Se viene conmigo también? Bueno, a ver, ya lo veré. Cuando vengan las rusas. No, no, no. Y llámonos ustedes. Y vamos un día a nosotros. No, no, no. Me jode ir, ¿eh? Pero tendré que ir. Bueno, no. Viene Uri y te tengo que ir. Tira, tira. Os queremos regalar el disco de Otra Movida 2 para que lo disfrutéis y lo punchéis también en nuestro programa. Muchas gracias. ¡Nos amas! ¡Nos amas! ¡Nos amas!